Intro 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 Hola a todos y bienvenidos a otro nuevo episodio mas de Super Mario 64 Y el dia de hoy tenemos a Mario dormido Mario 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 Despierta Mario despierta Mario Vamonos Vale 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 Vamos a volver Es que tu me golpeate tu me golpeate En fin vamos a ir de vuelta A los otros A las en busca de las otras 3 estrellas que nos faltan en este nivel Y eso lo veremos a continuación Pero no me salio Así que Es que yo quiero hacer Ah hay una entrada super suprema Ahí esta Se me olvido de esa parte de la entrada Vale El tobogán escondido El tobogán escondido Simplemente tenemos que ir hasta arriba de nuevo Últimamente estos niveles requieren de mucha concentración Como para no perderla Vale 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 Todo esta controlado Todo esta controlado Perfecto Mario Tu sigue corriendo Mario Tu sigue corriendo Vamos a tomar el camino largo Como siempre Como siempre Tomando el camino largo Todo por acá Eh Todo por acá Perfecto Vale Yo digo que aquí hay que guardar Tomando en cuenta de que hay que guardar siempre Eh vale Ya una vez guardado Ya una vez guardado No sale eso Vale Hay que hacer esto para acá Es que no se para donde te tiras No se para donde te tiras Vale ahí esta Perfecto Ahora si Vamos a ir de vuelta hacia la cima Evitando que las rocas nos golpeen Otra vez Bueno que tienen contra mi Que tienen contra mi Vale otra vez Vamos por acá Vamos por acá Se cae la moneda No Ya casi se cae Vale de vuelta Vale otra vez acá Nomás para recuperar un poco de vida Y por supuesto Para guardar Más vida agarramos de acá Listo Y el pasadizo debería estar por acá En fin Ya como ya escucharan la canción de fondo Ya creo que hay Ya hemos vivido mucho tiempo este Este momento Ahora si te panza No Ahí esta De esa manera Digamos la vida no la agarré Que mala suerte Hay que tener cuidado acá Vale hay que tener más cuidado acá Porque evito la vida en serio Porque estoy evitando la vida Mario me ha enseñado a vivir todo el tiempo Pero Mario Mario no me quiero ver ese Es que no me obedece Mira para donde se va Las estrellas Las monedas son por ahí Mario Vale no hay que perder ninguna Todas son importantes Vale No era lo que esperaba Pero bueno Entonces entramos a esto Y aquí esta La estrella número 4 De este nivel Perfecto Vamos a guardar y continuar Y vamos a volver con nuestro super salto Ah Genial vamos a volver Ya vamos a volver Con nuestro super salto Pero no salio Eh La hermosa cascada Esto nos hace recordar Que Que esta cascada Inicia desde arriba Casi desde el punto De donde Donde saltamos para Para agarrar el pasadizo secreto Para el tobogán Está muy lejos de donde estábamos Así que Vamos a tener que llegar Lo más rápido posible Pero no de esa manera Sígame 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 Vale 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 Eh Vamos a guardar acá Porque Porque primero Vamos a hacer Vamos Vamos A liberar ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? No era lo que esperaba Si quieres venir para acá Vení Vení para acá Ok No, 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 no tanto Habla Habla con él Habla con él Sí Era mi salida, ¿verdad? Sí, era mi salida Habla con él Sí, hay que activar el canomario Para el siguiente nivel Que lo necesitaremos Ahora el pedo será salir de acá No, ¿verdad? Mario quieren que lo haga todo de vuelta desde el principio Pues está bien Mira, ¿para dónde vas? ¿Para dónde? Mendigo Mario Nunca hace caso de lo que uno le dice Vale Simplemente hay que seguir por acá Haciendo Super saltos Para todo Una de las habilidades que el gran Mario tiene No, no tanto, no tanto ¿Es en serio salto para esquivarlo? ¿Y me vuelves a suceder eso? ¿En qué clase de mundo vivimos? Vale, 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 vale Cruzamos todo esto Ok, 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 ok Vamos a seguir guardando Vamos a seguir guardando Y tratando De hacer el super salto No, es que no llego hasta allá No, es que no llego hasta allá Vale, ahí está Uf, 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 esto es todo cerca Seguimos guardando Para inclinar esta cosa para acá Ahí está Ahí está Perfecto Y... Nada, simplemente hay que seguir subiendo Es en serio, vienes para otro lado y justo mero me pegas a mí ¿Cómo es posible? ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es esto posible? Bueno, siempre va a haber vida ahí Es como un... Una mina de minas de vidas Eh... Vamos a seguir guardando Y ahora... Ahora hay que seguir esto por acá No, es que no, es en serio Me paso con un super salto Cuando antes no me pasaba eso Vale, ya está, ya está, ya está Ya recuperamos vida Y ahora... Ahora llega la parte interesante Eh... Guardamos Y ahora abrimos Tocamos el botón Y ahora lo que tenemos que hacer es Tratar de caer en esa cosa Intentarlo nuevamente De hecho vamos a intentarlo así Hay que intentarlo así Ya debería haber destruido esa cosa, pero bueno No, es que en serio no te pudiste haber agarrado Vale... Ah, que mala suerte Ah... Y todavía recibo un golpe de esos... Honguitos verdes Al fin y al cabo ni lo necesitamos Porque ya tenemos la estrella número 5 Perfecto, todo está saliendo bien y en orden Vamos a volver de vuelta Por la última estrella De este nivel Ahora sí salió bien Cuando no hablo Es que salen bien las cosas Cuando no hablo es que salen bien las cosas En serio Eh... Disparo hacia la Z ¿Recuerdan el cañón Mario que... Que des... Que logramos... Logramos abrir... Pues bien Ahora hay que usarlo El detalle es que no me acuerdo donde era Donde hay que usarlo Yo digo que acá Pero bueno Eh... Si, yo digo que acá Pero voy a intentar Voy a guardarlo acá Esta parte lo tengo que guardar Y no, no era Ah, el hongo no está acá El hongo está allá ¿Dónde está el hongo? ¿Dónde está el hongo? Ese es el hongo pero del... Del... Ah, ya había el cañón El cañón está... Está allá O tal vez no Vale, lo voy a intentar acá Lo que hiciese ahí Si es ahí Si es ahí pero Vuela para otro lado que no sea Vale Es que no... Es que no... O que es aquí Es... Es aquí Ya sabemos que es acá Es que no sale Es que no sale Tienes que de... Vale, 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 vale Vale Ah, es que... Ya, ya... Ya... Casi... Ah, ¿es en serio? Me falta... ¿Vale? Vale... Vale... Ardios a esa cosa de... del frío de la montaña Ah... esto se pone más delgado así que que hacerlo está perfecto ahora la estrella está hasta allá calculando vamos a guardar primero vale esto lo hacemos que no se pone por ahí por ahí está lo malo que no es vale ahí está ahí está ya llegas ya casi ya casi genial y te pasas genial y vamos a guardarlo acá porque la quiero agarrar en el aire o al menos de un salto no es que ya casi la atrapada no me pasó ahí está así tenemos la estrella número 6 vale 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 pues chicos yo creo que lo dejaré hasta aquí por el día de hoy espero les haya gustado el vídeo ya saben que pueden comentar y suscribirse para más contenidos de supermario 64 y pues bueno eso sería todo y nos veremos en otro siguiente episodio que lo más probable ya serían las monedas la estrella número 100 de los del nivel 10 11 y 12 la estrella 100 la estrella de las 100 monedas mejor dicho vale así que nos veremos en otro siguiente episodio más adelante y hasta la próxima uh qué qué Gracias por ver el video.